Hoy, en El Explicador, las técnicas modernas que permiten detectar y caracterizar cantidades minúsculas de ADN se han convertido en herramientas fundamentales para muchas disciplinas, desde la arqueología hasta la zoología. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una proteína con nombre casi impronunciable y que existe en el interior de una bacteria que sólo conocen algunos cuantos especialistas, podría convertirse en una de las grandes aliadas para la conservación y recuperación del ecosistema terrestre. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.